Bueno, bienvenidos al programa Con España Acuesta y bienvenidos a todo lo que tenemos encima de la mesa y al panorama negociador, que eso sí que nos va a costar, no mi apellido. Atención a lo que está ocurriendo. En unos momentos les presento la mesa y hablamos de si puede salir este gobierno Frankenstein o no puede salir ese gobierno Frankenstein. Yo ya les adelanto que soy de la sensación de que dentro de estos partidos donde lo que pesa es lo negativo, acaba imperando lo más negativo. ¿Y qué es lo más negativo para todos nosotros y qué es lo que pueden aprovechar ellos? Una desestabilización y ese es el punto en común de todos los partidos con la cual provocar una quiebra en la Constitución, en nuestro régimen constitucional, en nuestra monarquía parlamentaria y de esa manera poder abrir el melón directamente de toda la Constitución y generar un nuevo proceso constituyente. Si lo consiguen todos ellos tendrán un beneficio. Podemos podrá desafiar ya abiertamente, por ejemplo, la propiedad privada, por ejemplo, la libertad económica, por ejemplo, la libertad de empresa, por ejemplo, las libertades de decisión en materias totalmente íntimas, en cuestiones políticas, en cuestiones de educación, etc. ¿Qué pueden obtener los demás? Esquerra. Eso mismo, pero derivado hacia el separatismo. Si se abre el melón constitucional, Esquerra, Junts, Percat, PNV, EH, Bildu, por supuesto, podrán desafiar cuestiones como el artículo 2 de nuestra Carta Magna. Es decir, que España solamente es una nación. De hecho, ya hablan ellos de ese término plurinacional, término que, por cierto, ya acepta el Partido Socialista. ¿Y qué obtiene el Partido Socialista? Bueno, para empezar, la gobernabilidad. Si se apoya en ellos, tiene una gobernabilidad clara. ¿Una gobernabilidad negativa para el medio plazo y largo plazo del Partido Socialista? Sí, cierto, pero basta con echar un vistazo a la trayectoria que ha tenido la persona de Pedro Sánchez para darse cuenta que el medio y largo plazo, él los considera cosas ajenas. ¿Por qué? Porque él no piensa estar eternamente en Moncloa. Y si con eso se sienta en el sillón de la Moncloa, él ya habrá conseguido su objetivo, permanecer como presidente del gobierno. Ese es el planteamiento, esa es mi sensación, de por qué ellos se pueden unir. Por nada bueno, por nada constructivo para España, por nada que les permita ni siquiera los proyectos que ellos venden a su gente. Ellos les venden a la gente que va a tener mayor cobertura en pensiones, mayor cobertura sanitaria. No es verdad. En estos momentos, Pedro Sánchez, lo último por lo que está trabajando es por cualquiera de esos objetivos. Le da olímpicamente lo mismo. Y, por tanto, si pacta una destrucción paulatina del país, le da igual si él es el que está al frente del sillón de la Moncloa durante esa destrucción. Esa es mi sensación, y que lo negativo para ellos les une mucho más, lo destructivo les une mucho más que cualquier cuestión constructiva, porque si fuese por lo constructivo no se habrían puesto a hablar, porque no hay nada constructivo que les una. Un socialista por esencia, por pensamiento político, no puede ser hermano de un nacionalista. No puede serlo. El socialismo nacional del internacionalismo. ¿Le importa algo? Eso a Pedro Sánchez no le importa ni lo más mínimo. Un nacionalista de izquierdas o una izquierda o un EH Bildu tiene algo que ver en teoría con un PNV, no tiene nada que ver, salvo de nuevo, la faceta destructiva de nuestro sistema constitucional. Un Podemos tiene algo que ver con los nacionalistas, Podemos viene del comunismo, son los que más han odiado el nacionalismo, pero sin embargo, ¿qué es lo que sí obtienen? Obtienen ese desmoronamiento constitucional. Obtienen, por ejemplo, la deslegitimación y conseguir acabar, como consiguiente, con nuestro sistema de monarquía parlamentaria. Quieren atacar a nuestra monarquía, es decir, todos ellos tienen puntos en común en lo destructivo. Luego ya verán ellos cómo lidian entre ellos mismos, que la forma posiblemente sea ni tan siquiera lidiar sino explotar, pero eso es lo de menos para ello. Yo les presento la mesa y empezamos porque vamos a hablar de esto, vamos a hablar de ideología de género, ¿verdad, Cristina Seguí? Vamos.